La casa Steiner es construida en 1910 y diseñada por Adolf Loss, es una vivienda desarrollada con una arquitectura racionalista. En la planta baja de la casa Steiner existe un gran espacio acogedor, la sala de estar en conexión con el jardín interior, el comedor, la sala de música, la biblioteca, los dormitorios y estudios. Loss envuelve los espacios con muros de exteriores duros y lisos, libres de cualquier tipo de ornamentación, donde el interior ha de ser íntimo y privado. En las siguientes dos plantas se encuentran las funciones auxiliares de servicio tales como cocina, sala de coser, zona de personal de servicio y despensa. Los espacios en los que se desarrolla una actividad social mayor poseen una superficie y altura de techo superior a la de más salas. Los diferentes ambientes se van encajando conformando una economía espacial racionalista, con dimensiones justas para satisfacer su específica función. La obra expresa la división entre lo público y lo privado, manifestada por un interior positivo, rico e individual, opuesto con un exterior negativo, silencioso y urbano.